Bueno, contadme cuál era vuestro nivel de cocina antes y cuál es ahora. Pues el mío era cero pelotero y ahora pues tengo 0,3. Yo voy a ser más generoso, yo tenía 0,5 y estoy en el 2. ¡Bien! Pues yo tenía en los mejores momentos de mi vida de alimentación a mis hijos, tenía un 6, 7 y ahora tengo un 4. ¡Ha sido para abajo! No, es verdad. Estaba cuenta de sus carencias. Y yo no lo entiendo porque yo era muy exigente, me estaba quitando, pero parece que no, que sigo igual. ¿Sois de los que desde que habéis salido del concurso no habéis vuelto a pisar la cocina? Que eso suele pasar mucho. Yo, yo, me he puesto a comer solo verduras, sin cocinar. Ahora, ahora las hago primero blanchi, blanqueadas, que agarran ese color intenso y luego las paso un poquito por ajito y tal para que tengan algo de verdad. Yo, la verdad, es que me he tenido que desintoxicar un poquito y llevo un mes sin hacer, vamos, ni el huevo. Pero doy órdenes y digo, esto por aquí no es ya, ¿eh? Oye, pero eso está muy bien. Sí, 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 sí. Alguien debe haber dirigido. Claro, yo ahora ya entiendo. Entonces, ahora no me pueden hacer cualquier cosa. Y mira que me cocinaban bien, pero ahora digo, no, esto no está bien, esto por aquí más, ¿sabes? O sea que... Eh, hombre, ayuda que haya sido verano y que no hace falta ni ganas para tocar un plato. Pero esto, esto que voy a contar, no sé si os pasa a vosotros también, esto me ha pasado, que me he reunido con la familia y o esperan que cocines tú o están nerviosos por ver cómo lo hacen. A ver, ¿qué tal me ha salido esto? Pues muy rico, pues como toda la vida. Sí, sí, están nerviosos. Es verdad, es verdad, todo el mundo loco porque les cocine. Sí, sí, sí. Bueno, dejadme un momentito. Y porque le valores. Sí, también, es verdad. Muchos celebrity antes de entrar en las cocinas piden ayuda a algún amigo profesional y tal. No sé si a lo mejor en tu caso has hablado con Flo, que fue finalista de la edición anterior. Hablé con Flo, hablé con Flo y me fui a cenar con él y al final acabamos hablando de todo menos de cocina. Y comiendo en un burger. Comiendo no, comimos en diverso, la verdad es que comimos bien, eso sí. Sí, pero claro, comiendo eso vamos a estar nosotros hablando de cosas que no dominamos, no. Pues no, pero bueno, y con David Muñoz, que con el que tengo una amistad también, pues también he estado algún ratito con él, pero vamos, me ha servido de poco. Belén sí que ha tenido mano. Ha tenido mano. Yo, a ver, soy amiga de Ángel León y entonces, bueno, pero... ¿Para amigo? Sí, para amigo, pero eso como le decía yo, como le decía a mí que ya quisiera yo que Ángel León se me tira dentro de mí. Sí, para nada, cariño mío, ya quisiera yo. ¿Cómo ser amigo de Cristiano Ronaldo y no darle al balón? Pues eso mismo. Entonces, es verdad que he tenido el lujo de estar en Aponiente, pues eso, bastantes días y abrir pescadito y hacer, eso sí, he aprendido con él, evidentemente. Pero que no te vayas a creer que yo soy Ángel León, porque es negativo, ya quisiera yo, ya quisiera yo. Y tú, tú has sido tu propia maestra, por lo que dices, que llevas toda la vida... Y sobre todo que es que me he integrado al grupo dos semanas antes de empezar, es decir, que no tuve tiempo de coger clases particulares con grandes chefs, no tuve tiempo. Pero clases particulares ya quisiera yo, que hubieran sido clases particulares. Eso ya costaría un dinero, Belén. Me he metido en las mazmorras de Aponiente, allí, a morir pescado, que eso es una maravilla. Sí, sí. Pero lo que sí que hice, una semana antes de empezar el plató, allá a trabajar, estuve yendo a un restaurante, pero de pinche, ¿sabes? Todo el día. Para aguantar el tirón que teníamos luego que aguantas de 18 horas cocinando. Ya tener un poquito de práctica. Ahora que casi muero, casi muero el intento. Llegaba a casa y no me he dado tiempo ni a quitarme la mochila. O sea, me desmayaba en el sofá. Pero yo dije, yo tengo que agarrar un poquito de fondo porque si no voy a morir en el intento. Ya para acabar la última, ¿cómo vivisteis vosotros también como espectadores, sabiendo que ibais a entrar en las cocinas cuando se iba anunciando cada fichaje? Porque nosotros lo vivimos súper emocionados. Y no sé vosotros, a lo mejor por Verónica que habéis coincidido, por otros. No sé cómo ibais viviendo, que os hacía ilusión y demás. Pero imagínate que yo actriz, viene Victoria Abril y yo digo, ¿en serio me va a pasar esto a mí? ¿Voy a estar al lado de mi actriz favorita? Verónica, ¿por qué? ¿En serio me va a ocurrir esto? O sea, para mí eso ha sido un regalo. O sea, yo antes de entrar en Masterchef ya había ganado. Esos viajes que yo me hacía desde mi casa a Poniente para prepararme y estar ahí con todos esos cocineros y ver las entrañas de esa cocina y el silencio de esa cocina. A mí eso ya, imagínate, y estar al lado de estas grandes para mí era una emoción muy grande. Yo iba viendo los fichajes y decía, madre mía, ¿este viene? Madre mía. Y mira, cuando anunciaban el chiquiente, digo, esto no puede ser, pero decían, bueno, bueno, vaya casting. Victoria, por alusiones por ambas partes. Bueno, pues yo ya la verdad es que los conocí, como ya te digo, cuando nos reunieron a todos a tomar una copa en el Hotel Wellington y ahí es donde los conocí. A Verónica, evidentemente, la conocía, pero a los demás no los conocía. O sea, que ha sido durante el programa. Nosotros así sí, estábamos muy felices reguineras. De verdad. Pues muchísimas gracias. También estamos encantados, tenemos muchísimas ganas de ver el programa. Lo vais a disfrutar, ¿eh? Seguro que sí. De verdad que lo vais a disfrutar. Pues muchas gracias. Vamos, Fórmula TV.